Si crees en mí, no te fallaré, aunque muchos piensen que yo te engañaré. Al amanecer, una canción te hará recordar todo mi amor. Hoy estoy aquí, en este lugar, y yo estoy pensando cuánto te quiero amar. Nadie más que tú, quien a mí existir, siento tu presencia, aunque lejos estás. Juntos compartir y juntos vivir, estoy sintiendo lo que nunca sentí. Y estoy tan feliz, y es gracias a ti, porque mi amor es grande, y juro que te haré feliz. Cuando te conocí, yo me enamoré, con amor profundo esperé. No existen palabras, como definirlo, con una mirada fue, que nació el amor. Juntos compartir y juntos vivir, estoy sintiendo lo que nunca sentí. Y estoy tan feliz, y es gracias a ti, porque mi amor es grande, y juro que te haré feliz. ¿Qué va a pasar, si la envidia, de otros quiere destruir lo que ha nacido en ti? Y ya, escucho que otros dicen, por la misma envidia, que a mi lado no serás feliz. Después que seas mía, me voy a ir, porque no saben que siento por ti. Lo grande es este amor que llevo dentro de mí. Si crees en mí, 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 aunque muchos piensen, y por la envidia digan que me estoy burlando de ti. Si crees en mí, si crees en mí, si crees en mí, si crees en mí, crees en mí, crees en mí, porque mi amor es grande, y es todo para ti. Si crees en mí, no te fallaré, te haré feliz Me has hecho vivir de nuevo, tú para mí no eres un juego Si crees en mí, recuerda que te haré feliz Me harás feliz, si crees en mí Me harás feliz, si crees en mí Si crees en nadie más que yo, te haré feliz Y juntos compartir la alegría de vivir Si crees en mí, créeme, te haré feliz Cuando escuches mi canción, me recordarás con pasión Si crees en mí, te haré feliz Estoy pensando solamente en ti Si crees en mí, recuerda que te haré feliz Porque mi amor es grande, muy grande Y juro que voy a hacerte feliz Un suspiro en mi almohada Otra noche sin dormir Me despierto, todo el silencio Estoy solo, pienso en ti Venir, 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 y bésame, amame Debe ser el amor que estoy siguiendo Ella despertó en mí, el amor que había vuelto En mis sueños, estamos juntos Y te abrigo, con mi ser Me deslizo, en tu cuerpo Como el agua, por tu piel Si no estás tú, todo está bien Me siento feliz Debe ser el amor que estoy siguiendo Debe ser el amor que estoy siguiendo No puedo entender en mi propia poca de ser Debe ser que el amor hoy es más fuerte Y no olvidaré Y no olvidaré Los nuevos momentos Debe ser el amor que estoy siguiendo No puedo entender en mi propia poca de ser Debe ser el amor que estoy siguiendo Debe ser el amor hoy es más fuerte Y no olvidaré Debe ser el amor que estoy siguiendo Debe ser el amor que estoy siguiendo Tú has despertado en mí Ese amor que había muerto Debe ser el amor hoy es más fuerte Que estoy siguiendo Y si estás a mi lado La verdad que me siento contento Debe ser el amor Que estoy siguiendo No logro entender en mi propia forma de ser Debe ser el amor Que estoy siguiendo El amor, el amor que nos une Cada día se hace más fuerte Debe ser el amor Que estoy siguiendo Que estoy siguiendo Amor que estoy siguiendo Y no olvidaré Y no olvidaré Mientras viva Nuestros bellos y hermosos conventos Música 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 No te olvidaré No te olvidaré Sin explicación Sin explicación Música 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 Porque es tan cruel el amor Música Que no me deja olvidar Música Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Música 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 Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar Porque aunque tú y yo no estés, se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y deseando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acaba el amor, solo porque tú estás No se puede borrar, si por así nuestra historia Sería matar la memoria y quemar nuestra historia Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar, que me anda y desata Y luego de a poco me mata, me agota y levanta y me vuelve a mirar Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar Porque aunque tú y yo no estés, se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y rasgando el corazón Porque es tan cruel el amor Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar, me anda y desata Tú eres la mujer que poco a poco me mata Porque es tan cruel el amor No te apartes de mí, que no me deja olvidar Mientras menos te tengo más de recuerdo Es un amor sincero el que yo siento por ti Mauricio Silva llegó Mauricio Silva llegó Con Julia Roja Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar Porque es tan cruel el amor, que me prohíbe pensar, que no me deja olvidar Porque aunque ella no te es tu recuerdo, está bien presente en mi vida Arañándome el alma, ven y dame tu amor Tú, la misma siempre tú Amistad, amistad, ternura, que se yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujeres Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera No te supe amar No te supe amar No supe entender Lo que es darte amor A cambio de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera Eres mi oculta amiga Tú, un bello cuerpo de mujer Eres la que quiero esconder De madrugada Eres tú Mi amada Te voy a amar Con la furia Loca Música Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera No existe un lazo entre tú y yo Mi juramento, siempre mi sombra ha sido La misma de ayer, la incondicional, la que no espera No hubo promesas, nada de nada, no hubo papeles, tan solo amor Te recuerdo así, tu pelo en libertad Y lo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal Irreal, fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin nomás Te recuerdo así, jugando a enamorar Validosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible, imposible de alcanzar Te alcanzar, fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin nomás Fría como el viento, peligrosa como el mar A veces dulce como un beso, pero otras veces no te dejas amar Mira como el viento, peligrosa como el mar Te recuerdo así, dejándote admirar Te recuerdo así, no te puedo olvidar Mira como el viento, peligrosa como el mar Vanidosa, caprichosa, peligrosa como el mar Fría como el viento, peligrosa como el mar Intocable, inaccesible, imposible de alcanzar Música Fría como el viento, peligrosa como el mar No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Por eso, fría como el viento, peligrosa como el mar Yo te recuerdo así, jugando a enamorar Yo te recuerdo así, amando sin amar Fría como el viento, peligrosa como el mar Eres tan diferente a las otras Y a veces pareces irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Tan incontrolable como un potro sin domar Tú fuiste perdiendo el viento Yo quise ganar el viento Yo quise ganar el viento Y todo, todo se nos quedó rindo Y tú, mi corazón sin rumbo Yo quise comer en mi mundo Y nada de lo nuestro resuelto Siento la angustia muy grande clavada en mi alma Mi pecho se rompen mis ágrimas a mi garganta Y ya no aguanto más Hemos perdido el momento de amarnos Hemos vivido tal vez engañados Pero yo sé que me amaste y te amo Y si volvemos lo recuperamos Hemos gastado mil horas de vida Entre amarguras y alguna alegría Hemos tenido el amor en las manos Hemos hundido nuestro propio barco Amor Na, 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 na Na, 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 na Tú, la discusión absurda Yo, la rinda mil oscuras Y luego un día temaz nos confundió Y tú, la esperaba todo Yo, que soy de cualquier modo Salvarnos pero todo fracasó Hoy siento la angustia muy grande clavada en mi alma Mi pecho se rompen mis ágrimas a mi garganta Y ya no aguanto más Hemos perdido el momento de amarnos Hemos vivido tal vez engañados Pero yo sé que me amaste y te amo Y si volvemos lo recuperamos Hemos perdido Hemos vivido Hemos ganado Hemos tendido Hemos gastado mil horas de vida Entre amarguras y alguna alegría Hemos tenido el amor en las manos Hemos hundido nuestro propio barco amor Hemos perdido Hemos perdido Años de vida Hemos vivido Un amor profundo Hemos tenido Lo que hemos ganado Hemos hundido Oportunidades Hemos perdido Lo que tanto ha costado Hemos vivido Momentos felices Hemos tenido Lo que Dios nos ha dado Hemos hundido Ese amor encendido Y pensar que tuvimos el amor en las manos Sé que me amaste con gran pasión Por eso te quiero A ti mi amor No hay un solo día Que te puedo olvidar Y creo que tiempo Para regresar Hemos perdido Como en cualquier juego Hemos vivido Momentos tan bellos Hemos tenido Tritos del amor Hemos hundido Toda esa alegría Hemos perdido El momento de amarnos Hemos vivido Tal vez engañados Hemos tenido El amor en las manos Hemos hundido Todo nuestro amor La brisa bendita Colestándome Colestándome Esta primavera Torturándome Ridículo Siempre pensando en ti Me faltas tú Me faltas tú Estoy odiando todo Si me faltas tú Hasta la música Hasta la música Me duele Si no estás Verás Que en ese daño Está lo blanco De la luz Me faltas tú Me faltas tú La vida sigue Pero a mí Me faltas tú Y a veces pienso Y a veces pienso Que la muerte Es solución Perdón Pero sin ti No tengo Ya casi el sol Todos mis amigos Me dan ánimos Me pido que olvide Y que piense en mí Incosible Siempre pensando en ti Me faltas tú Me faltas tú Nada me importa Solo que me faltas tú Toda la gente me parece artificial Qué mal Está muy claro Que solo me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú La vida sigue Pero a mí Me faltas tú Y no consigo Acostumbrarme A que no estés Ya ves Está muy claro Que solo me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú Siento que la vida sigue Pero la siento vacía Porque me falta Me falta Me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú Ahora que me escuchas Te pido recuerdos Esos momentos felices Me faltas tú Me faltas tú Y no consigo acostumbrarme Cuando no estás a mi lado Me siento desesperado Y siempre que me escuches Me vas a recordar Me vas a recordar Con furia Me faltas tú Me faltas tú Hoy mi vida es sin ilusión Me falta el calor Me falta el amor Y me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú No buscaré el amor En otros casos Porque sería para mí Un gran fracaso Me faltas tú Me faltas tú La vida sigue su camino Aunque no estés conmigo Por ti yo vivo Música 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 Mía 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 Al igual que mi vida Ante los ojos del mundo Ante la luz de este día Mía Ante la fe y desconfianza Desde tu vientre a tu aura Desde la tierra hasta el sol Para los altos honores De intimidad compartida Y loca respiración Dos días pensando en ti No como ni duermo pensando en ti No quiero ir de tanto a pensar en ti Voy desparatándome Dime que es video que haces Y te veo bailando en televisión De pronto apareces en mi canción Y sigo amándote Mía Para apretarte a mi cuerpo Y sonrojarte conmigo Después de hacerlo los dos Mía Ante flaquezas y dudas Ante esa búsqueda absurda Que lo perfecto es mejor Mía Para los altos honores De intimidad compartida Y loca respiración Dos días pensando en ti No como ni duermo pensando en ti No quiero ir de tanto a pensar en ti Voy desparatándome Mi mente es video que haces Y te veo bailando en televisión De pronto apareces en mi canción Y sigo amándote Dos días pensando en ti Dos días pensando en ti No como ni duermo pensando en ti Porque día a día eres mía Ante los ojos del mundo Ante la luz de este día Dos días pensando en ti No como ni duermo pensando en ti De pronto apareces en mi canción Y se alborota toda mi pasión Mía 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 Siempre Solamente en ti No quiero ir de tanto a pensar en ti Te veo hasta en la televisión Vivo pensando en ti Solamente en ti Para apretarte a mi cuerpo Y sonrojarte conmigo Es lo mejor Te voy a amar con furia ¡Ja! ¡Nama! Vivo Sigue pensando en ti ¡Claro que sí! ¡Vivo! Porque eres mía Ante flaquezas y dudas ¡Vivo! Siempre vivo Pensando en ti ¡Sí! ¡Vivo! Porque no como ni duermo pensando en ti Cuando te vine y sorprendí Mi corazón la dio más fuerte Y tu belleza iluminó Todo me hiciera Aquella noche Dime ¿Qué puedo hacer? Me gustaría saber Veía cómo leer Lo que en tu mente hay Saber si me amas Y no Lo comprendo Te he dado todo Sin pensar Te dije Toma lo que quieras Y fue Maravilloso ¿Qué voy a hacer Si ya pasó? No lo puedo creer Te fuiste sin querer Desde el principio Hasta el final Te estaré amando yo Por siempre Ya que te has ido Y no volverás Necesito que me seca Quiero solo vivir Pensando que cerca estás En la noche puedo ver Necesito saber Que aún me quieres Y no Lo comprendo Te he dado todo Sin pensar Te dije Toma lo que quieras Y fue Maravilloso ¿Qué voy a hacer Si ya pasó? No lo puedo creer Que fuiste sin querer No lo puedo creer No lo puedo creer Te fuiste sin querer No lo comprendo ¿Qué voy a hacer Si ya pasó? Siendo que tu fuego Se apagó Fue maravilloso El amor que me dabas El amor que me dabas tú Lo necesito aquí Muy cerca No lo comprendo Después de darnos Tanto amor Me siento triste Y muy solo Y fue maravilloso Y si te fuiste sin querer Solo espero que decidas volver Música 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 Yo no lo comprendo Cuando te vi me sorprendí Fue maravilloso Música Y si regresas Y si regresas pronto a mi lado Sabré que no estaba equivocado No lo comprendo No lo comprendo No lo comprendo Desde el comienzo hasta el final Te estaré amando yo por siempre Fue maravilloso Porque tu imagen ilumina Los días negros en mi vida Música 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 Mía Como mi vida Tú eres mía Mía Tan mía Como esta alegría Mía Como olvidarte Si eres mía Por ti yo todo lo daría Te necesito noche y día Mía Te siento mía Te siento mía todo el día Mía En esta noche que está fría Mía Toda la vida serás mía Sabes que así yo lo quería Hasta la muerte serás mía Música Y estoy tan feliz porque eres parte de mi vida Música Caminemos juntos el camino día tras día Música 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 Mía, cuando me pides que sonría, tu rostro lleno de alegría, dice que siempre serás mía. Y estoy tan feliz porque eres parte de mi vida. Caminemos juntos el camino de atrás, tía. Compartes conmigo, eres mi gran amiga. OM Record, la disco tienda con la mejor variedad en música, atendida por Oscar Mayado.